Música Música Me gusta cuando pasa coqueteando cuesta luna Y tu linda mi palda me hace enloquecer Música Y mi chica bonita como te llamas tu Me gusta tu papita no te quiero besar Música Me gusta cuando pasa coqueteando cuesta luna Y tu linda mi palda me hace enloquecer Música Oh, oh, me enamoré, me enamoré Oh, oh, de esa chica bonita Oh, oh, me enamoré, me enamoré Oh, oh, me enamoré de esa chica bonita Música Música Y mi chica bonita como te llamas tu Me gusta tu papita no te quiero besar Música Me gusta cuando pasa coqueteando cuesta luna Y tu linda mi palda me hace enloquecer Música Y mi chica bonita como te llamas tu Me gusta tu papita no te quiero besar Música Música Me gusta cuando pasa coqueteando cuesta luna Y tu linda mi palda me hace enloquecer Música Oh, oh, me enamoré, me enamoré Oh, oh, de esa chica bonita Oh, oh, me enamoré, me enamoré Oh, oh, me enamoré de esa chica bonita Música Me enamoré de esa chica bonita Música Música Música